El Programa de Investigación sobre Estudios de Contaminación Acuática del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR de la Universidad de Costa Rica, realiza análisis de aguas de ríos en el área metropolitana y zonas costeras del Caribe y del Pacífico para analizar la presencia de antibióticos y contaminantes químicos. Y los antibióticos que se encontraron con mayor frecuencia fueron la doxiciclina, la sulfodimetoxina, el ácido salicílico, el triclosan y un compuesto que no es antibiótico, pero que es muy empleado aquí en Costa Rica, que proviene del café, la cafeína. Entonces estos cinco fueron los que aparecieron con mayor frecuencia en las aguas. Se han detectado en ríos del Valle Central compuestos de cafeína, provenientes de la brosa del café, y en el caso de antibióticos se denotan en ríos y zonas cercanas a los hospitales. En algunos ríos aparecen otros, depende de la zona, si está cerca de hospitales, cercanas a las zonas de hospitales resultaron concentraciones altas, más altas, y una mayor cantidad de moléculas. El CIMAR desde 1979 impulsa la investigación en contaminación acuática, para determinar la existencia de químicos como hidrocarburos, plaguicidas, nutrientes, bacterias y desechos sólidos.